Eeeh, pinche Street Fighter, acá, mamalón, mamalón. ¿Qué? Mira, pásale el pinche de micrófono al Dr. Hill. A ver, tenga usted. Ah, chinga, ¿y eso? Ahí está. Esa mamada. Y aquí ya, mira, así ya podemos, ya estamos los tres. Ah, mire usted. Aquí ya vamos juntito a la realidad. Lo pones en el medio como está más mamalón. Ah, bueno, pero aquí lo puedo mover para que cuando acá la pinche vieja hable, ya se lo pongo aquí. Ñe. Pero dice Ñe, y miau, y así. Ya, regálame otra vez esas chingaderas, con uno de estos pinches de micrófono. Bueno, ocupamos primero un pinche con dos donde conectarlo. Bueno, mi carnal ya tiene dos. Ahí está. Dale, puedes apañar uno. Sí, a huevo. Y tenerlo aquí. A huevo. A ver, el Rashido. Rashido. Rashido que está chido. ¿Qué? Es Saiyajin el cabrón, o qué pedo. ¿Se han dado cuenta que el Rashid se parece bastante a nuestro cuate, el Kung Fu Man? La neta. Ah, es verdad, es verdad. O sea, tiene la jeta del Kung Fu Man, o sea. Sí. Pero bien hecho. Pero bien hecho, es cierto. A huevo. Mamá, me se parece un chingo. Sí, sí. Yo me acuerdo que cuando conocí a Kung Fu Man, en 2001, o sea, que ya pinches llovió. A huevo. Y así dije, no mames, se parece de amadres a este cantante turco, el Tarkan. Esa mamada. ¿Y también manda besitos? Pues yo creo que a su señora, ¿no? Hace... Chal. Qué mamadas. A huevo. Saluditos a nuestro amigo Kung Fu Man, que anda por los Parises. A huevo. Kung Fu Man Internacional, la saga se internacionaliza. A huevo. Internacional. Mira, así se parece, güey. Velo. Nada más que enmamado, ¿no? ¿Qué mal será? Por cierto, hablando de Kung Fu Man, manda saludos a todos ustedes. Y dice que te felicita, maldad, por tu juego y porque ya lo hayas puesto ahí en el Green Last de Steam. A huevo. Y que por haberlo hecho, güey, que quedó chingado. Muchas gracias. A huevo. Ahora nomás que se... Que le den luz verde, como tal dice. Que le den luz verde porque este pinche, la neta, la gente del... Va mal, ¿verdad, amigo? Ajá, es que la gente de la comunidad de Steam es muy pesada. Y mi gente. Entonces le ha ido mal. Pobrecito, al zompanchi le ha ido muy mal. Pues sí. ¿Es el pedo? Ni pedo, ni pedo, pero... Sin finido, de niño rato. A huevo. Es lo mismo que le dije hace rato a la maldad, pero o sea, no hay pedo porque... O sea, no es la única plataforma, digo, va a salir en Xbox, va a salir en... En Windows 10, amigo. Ajá, porque venía cuando nos dieron el Xbox y dijeron, pues se me pueden publicar en Windows 10. Perrón. Entonces yo creo que lo vamos a publicar ahí. Y en Magstor, que como ya hemos publicado, va a ser mucho más papa que Isaac. Para decir, ah, sí, ustedes se hacen juegos. No son empresa fantasma. Háganlo. Miren, Hakan Oil. No, mira. A huevo. ¿Ninja Guy? ¿Será Guy? ¿Acaso? Es el pinche Kung Fu Man. Te digo que sí está igualito, nada más que en Mamado, Mamado. No, pues sí. Los juegan son pantry, putos. Denle ahí, los que tengan cuenta de Steam, denle que sí, quieren que se publique. Sean culeros, pinches fans. A huevo. Hagan algo bueno con su pinche vida de niño rata. Sí, por favor. Dejen de jugar Call of Duty un rato, güey. Pónganse a jugar también otras cosas, puto. Pinche Minecraft que está de la verga. Oye, sí, qué pedo con el Minecraft, güey. ¿Cómo es un pinche movimiento de videojugadores, cabrón? Tan pesado. Mis alumnos juegan de a madre ese pinche Minecraft. Mis sobrinos juegan Minecraft. Mis sobrinos juegan Minecraft. Un chingo. Ven como puro niño rata. Y cuando no lo juegan, lo están viendo en YouTube a alguien más jugar. Cha. De verdad. Nada se te creo. Es muy estúpido eso. ¿Ver jugar a alguien? Es ver jugar a alguien. No, no, es bien chingón. No, chingón. Qué chingón. Es como los pobres pendejos que están viendo esta mamada. Ve, ve, chingón, chingón. Funciona. Está verga, está verga. Sí, sí. Ve a jugar a la gente. Sobre todo, le ha pasado la saga. No, no mamen. ¿Por qué no? Está con maja de pinche idea chingón. A huevo. Ve, ve, ve. Likes, likes y vistas. No mames. Mamón. Agarraron y jugaron el modo historia en internet. Bien original. Like. A huevo. A huevo. Vistas, mil millones. A huevo. Sí, denme varo. De a madres, por favor. Queremos varo. Mucho dinero. Mucho dinero. Ay, ay, ay. Ay, mira, unas viejas bien buenas. Ah, bueno, a ver, dale vuelta a ese teléfono. Quiero ver viejas buenas. Y luego ya, y el Kung Fu Man ganó, y fin. Ah, sí. ¿Les gustó la historia, niños? Se llamaba Kung Fu Man en pelea. A huevo. Parte madres. A huevo. No encontré el mundo. Ajá, ya ve. Ya valió verga, yo supongo, ¿no? Ya, ya se acabó el modo. No mames. Pinche modo de historia de personaje, de hecho, con las nalgas. ¿Pero no? Mucho. Todo, todo está muy chato. Sí, de la super version. Ay, yo tengo que lo tirando además, porque dice que el tema ya está chato. Ah, sí. A mí sí lo podemos comprar, porque aquí el dinero vale. No, pues sí, claro. ¿El dinero vale dinero? A ver si qué. Dinero, dinero. Ah, debe estar aquí en Special. El dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero, el dinero es dinero. No, pues que no, que vales verga. ¿Qué pedo? Ya, dale Sherry. Bueno, pues luego, luego vemos a ver qué pedo. Ahí se lo lavan, ¿no? Morales. Simón.